Hola, buenos días. Aquí estamos enfrente de un cartel que pone la mierla. Bueno, solamente una letra de diferencia entre algo muy bueno y algo muy malo. Casi 4 kilómetros. Entonces, yo voy a ver este pueblo. Nunca he estado aquí. Es una parte nueva para mí y hay un bosque aquí enorme. Yo creo que es un bosque de caza también porque he oído... he oído disparos. Entonces, vamos a ver la mierla y espero que no sea una... vale. Hasta luego. Esta es una zona súper tranquila, muy tranquila. Qué silencio. Este lugar me ha llamado la atención. Porque hay mucha ropa colgada de los árboles. Creo que son frutales. Eso es. Pero no sé el propósito de la ropa. Supongo que es para asustar a los pájaros. Para que los pájaros no coman la fruta. Pero la ropa ya lleva mucho tiempo allí. Y parece un poco... no sé. Un poco raro. Que era allí, no sé, que había una casa o algo, pero ya está en ruido. No sé. Nos da un poco de cosa. ¡Vale! Vamos a ver la mierda. ¡Vale! 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 Hola, aquí estoy en el pueblo de Mierla, y es un pueblo muy chiquitito, muy pequeño, con poca gente, pero es un pueblo muy bonito. Y he podido beber agua, lo importante. Pero quería contaros lo que me pasó anoche, cuando iba por el coche con mi perro, Douglas. Era de noche, ¿vale? Yo estaba, no sé, las noche, pero eran las nueve y media, por ahí. Y andaba hacia mi coche, y un hombre, con su mujer, se me acercó, y me dijo, you're golden, aren't you? En inglés. Y yo, eh, sí, pero obviamente hablaba en inglés. Y él, ah, es que te conozco, de Lightspeed Spanish, te veo en, eh, te he visto muchas veces en YouTube. Y yo, ah, vale, sí, muy bien, muy bien. Y él no sabía que vives por aquí, y yo, no, no, estábamos en Torrejón, y le dije que no, eh, estábamos en la casa de los suegros, pero somos de Guadalajara, no somos de Guadalajara, pero vivimos en Guadalajara. Y él, ah, bien, es que estoy aprendiendo español. Su mujer parecía española. Eh, hablaba en inglés, pero por su ácido. Entonces fue un, una experiencia muy bonita. Que me, que me conozcan en la calle, en la oscuridad. Hasta luego.